Soy Cecilia Mercedes Sabatini, una persona inquieta por naturaleza, de las que piensan que dejar huella, enseñar a los otros a transitar el camino, dándole las herramientas y recursos necesarios, son la clave para crecer. Eso me llevó a ser docente y desarrollar una actividad que me apasiona a lo largo de muchos años. Pero no voy a hablar de mí. Hoy voy a plantear un tema que sí tiene que ver mucho con mi rol docente, que me genera mucho ruido en el día a día y en las relaciones para con los demás. Y para ello voy a apelar al siguiente plan de acción. Espero se disfrute.